¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a aplicar un poco de polvo translúcido para sellar este corrector y que no se me mueva para nada Voy a comenzar con la primera sombra, este es un tono durazno claro Con esta voy a marcar la cuenca del ojo, completamente toda la cuenca del ojo Con una brochita para difuminar, súper suavecita Aquí les muestro el tono que utilicé, aquí se ve amarillito pero es como un tono durazno muy clarito El segundo tono de transición lo voy a llevar en el tercio exterior Es un color como terracota, así entre cafecito y naranja Y lo voy a llevar solamente en el tercio exterior en forma diagonal Así como se muestra en el video Aquí les muestro el tono que utilicé, este es un terracota, así como café naranjoso Ahorita voy a aplicar un tono grisáceo, casi gris en la V externa De esta manera difuminándola suavemente hacia arriba Para difuminar regresa los primeros dos tonos Y difumina la parte de arriba que es casi llegando al huesito de la ceja Este es el tono que utilicé, es como un gris muy oscuro y estos dos tonos para difuminar Ya en la parte del párpado móvil voy a aplicar un tono brillosito, es como un dorado La verdad me sorprendió muchísimo por la pigmentación Porque no ocupé ningún Fix Plus ni ningún otro líquido para fijarlo y que se vea súper intenso Simplemente lo apliqué con una brochita plana y quedó muy muy bonito Vean como brilla Regreso a difuminar con el color oscuro para tener esta forma alargada en el ojo Y que no se vea tan brillosito al final Ese es el tono que utilicé de la paleta María, está muy padre Para la línea debajo de las cejas voy a aplicar un tono igual satinado color champagne Que también viene en la paleta, es este de aquí, está muy bonito también Para dar un toque de más brillo voy a ocupar Star Party Liquid Eyeshadow de Root Es una sombra shimmer, ese es el color Star Child, aquí se los voy a escribir Y es un glitter en sombra y también queda muy padre Es como un rosita platinado que a pesar de que puse colores doraditos queda muy bonito Y por encima del párpado móvil voy a aplicar unas sombras Sparks Es el número 3 de la línea Line 2U Cosmetics Es como para dar un toque más extra de brillito De la paleta de Jaclyn Hill de Bold Dark Magic voy a comprar el color Temptress Que es un color súper negro para profundizar la V externa Para poder hacer el delineado brasileño Para el delineado voy a utilizar Ultra Liner de Maybelline Es un tono negro muy bonito Que de momento se ve como brillosito pero se torna mate completamente Y esto también me permite poderlo difuminar A este punto voy a detenerme con los ojos y voy a continuar con el rostro Primero voy a limpiar con agua micelar todos los residuos o fallout que haya caído sobre sus mejillas Y ya que tenga el rostro bien limpio voy a proceder con los tratamientos de piel Para una mejor hidratación y una mejor aplicación en base Voy a comenzar dándole una vaporización para hidratar mejor su rostro Y proceder con las bases Aquí voy a aplicar un gel hidratante de contorno de ojos Lo voy a poner por debajo de sus ojos en la parte de las ojeras Para desinflamar, para hidratar, para que esta zona quede más bonita y más lisita Y el resto que me queda lo puedo aplicar en las líneas Si se le hacen en la frente, en la nariz, en los labios, en el mentón Y la verdad es muy refrescante y se siente muy rico Esta es de la marca de Lebel Habiendo dejado que se absorbera por completo Voy a aplicar ahora colágeno facial Esta también me gusta muchísimo para hidratar Esta es de la marca Shell On Avel Y la verdad es muy bueno Y antes de que se seque por completo Voy a aplicar una crema hidratante Esta es una crema especial para su tipo de piel Y esta crema que estoy utilizando es para piel sensible Ya con su piel hidratada y humectada Ahora sí voy a aplicar el primer de rostro Este solamente va a ser donde ya tenga más poros abiertos Que sería en la nariz, en las mejillas, un poco en la frente Y tal vez en el mentón Y aquí ya depende de tu cliente Esta es una es la que quiero que se vea más lisita Entonces por eso la voy a aplicar en este sitio Voy a hacer una mezcla de dos bases Una es de Bisu con la vainilla Y la otra es Maybelline Fit Me A125 Y esta la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar con una brochita de lengua de gato Y la voy a difuminar con una esponjita Y la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Primero la voy a aplicar en todo su rostro Llega la esponjita húmeda, ahora sí voy a difuminar muy bien Y con eso también quito el exceso de maquillaje Y me gusta porque da un efecto muy padre El efecto de la esponja da un efecto como de aerógrafo Entonces hay que trabajarla despacito Voy a aplicar corrector, este es de Fit Me de Maybelline Por debajo de sus ojos, en la parte de las ojeras Lo voy a extender muy bien hacia abajo porque quiero que tenga mucha iluminación Voy a poner un poco en el ponte de su nariz, en el arco de cupido, la verbiña y un poquito en la frente Para los contornos voy a aplicar de la paleta BH Cosmetics Cream Contour Palette Un tono naranjoso y café para que se vea como un contorno más cálido Lo voy a aplicar junto con el corrector así como lo vieron Y ya después lo voy a ir difuminando Voy a empezar a difuminar los tonos oscuros muy suavemente con la esponja Aquí lo ven así súper rápido porque es en cámara rápida Pero difumino muy suave y la verdad es una paleta que la cremita se difumina muy bien Y no cuesta nada de trabajo Ya que haya difuminado los tonos oscuros Ahora voy a difuminar los tonos claros Estos claros me van a servir por si me queda muy oscuro la zona donde apliqué el contorno Pues ya con esta voy a poder difuminarla y que se vea un poquito más claro Poderle bajar el tono Entonces voy a difuminar muy suavemente todo este corrector Para sellar todos estos productos líquidos voy a usar o utilizar la paleta de Gok de contorno Primero que nada voy a utilizar los tonos claritos que son como más bronceadores Y lo voy a aplicar también sobre sus mejillas de donde puse el contorno oscuro de ambas partes Entonces voy a aplicar esto para dar contorno y forma a su rostro Y después voy a aplicar el tono más oscuro para dar profundidad Aquí voy a aplicar el tono más oscuro Aunque sea súper oscuro la verdad es que se difumina súper bien Y es una paleta que este polvo es muy suave y se siente casi como crema Y la verdad son muy fáciles de difuminar Entonces si te pones un poquito de más no te preocupes Lo difuminas y se desvanece súper bien Y es un tono creo que universal la verdad quedó muy padre Con este mismo tono oscuro voy a dar contorno a la nariz Lo voy a llevar desde el inicio de los ojos, de los párpados Hacia toda la orilla de la nariz para hacerlo un poco más fino Con polvo traslúcido voy a hacer un colchoncito por debajo de los ojos Porque voy a aplicar ya la sombrita Entonces voy a aplicar bastantito polvo y también por la nariz Para que no me caiga tanto fallout Y si me cae pues poderlo retirar fácilmente Voy a utilizar el delineador de Coq tono obscuridad Que es un tono negro intenso en la línea de agua Y también un poquito más afuera Para empezar a hacer mi difuminado en la parte inferior del ojo Ya más de cerquita para que puedan ser mejor Voy a difuminar este lápiz con una brochita Y se difumina súper bonito y súper suave Entonces no importa que me salga un poquito más abajo Esto me dará un mejor efecto Entonces ya que puse este Apliqué, perdón, este color Voy a sellarlo con el segundo tono que apliqué en las sombras Que es este café marrón Marrón terracota Este café rojizo Con esto lo voy a sellar Y después voy a aplicar el tono más clarito Para que sea una difuminación así de oscuro Medio a claro Sin miedo a bajarlo No pasa nada Y sigo difuminando con este tono más clarito Que va de adentro hacia la mitad Voy a retirar los polvos traslucidos Con una brochita Y voy a dejar un ratito los de la nariz Y después los voy a retirar completamente Y para proceder con el siguiente paso Que de igual manera como hice en el párpado superior Voy a aplicar esta sombrita líquida shimmer La voy a aplicar en el párpado inferior De esta manera Con una brochita chiquita La voy a aplicar aquí Esto me ayudará a darle un poquito más de iluminación También voy a aplicar un poquito en los lagrimales Con la paleta de Gok De contornos Voy a aplicar este tono de iluminador Como champán Un cafecito Y lo voy a aplicar Encimita de la zona donde dice el contorno Esto para darle un poquito más de iluminación A su rostro Y que se vea un tono Una especie de piel más luminosa Y atorciopelada Se lo voy a poner por el montón En la frente En las mejillas Y en el puente de la nariz Un poquito en la punta Y en el arco de cupido Ahorita van a ver que bonito se ve Con la paleta de rubores de Gok Con la 103 Voy a dar un poquito de luminosidad Y bronceado Este también se ve muy padre Le da muy buen reflejo a la piel Tiene varios tonos Entonces Tiene para tonos claros y oscuros Y con la paleta 102 De la misma línea de Gok Ahora se va a aplicar un poco de rubor Sobre sus mejillas Estoy mezclando el color rosita Y este otro color como duraznito Shimmer Para continuar con las cejas Voy a utilizar La pomada de Ardell En el tono Dark Brown Y como ya las tiene Previamente pintadas Simplemente va a ser Como efecto de vellitos Al inicio Y rellenar los espacios Vacíos Y voy a alargar Un poquito más sus cejas Voy a aplicar gel Para cejas Este es de la marca IM Natural Este es para mantenerlas Fijadas Simplemente Le voy a aplicar así En sus cejitas Y listo Después de haber rezado Sus pestañas Voy a aplicar Ahora Una Lash Sensational Curvitude De Maybelline Este está muy padre Y te reza muy bonito Voy a aplicar un poquito Simplemente para poder Posicionar Las pestañas posticias Voy a aplicar Unas pestañas Súper grandes Estas son de Victoria Lashes Y se ven Súper bonitas Vean esto Vamos Los hojasos De primera Esta misma Máscara de pestañas La voy a aplicar En las pestañas Inferiores Ella tiene Sus pestañas Súper largas Entonces se ven Súper bien Ya casi para finalizar Ya solamente me faltan Los labios Y fijar el maquillaje Voy a aplicar Un delineador Se llama Brownie Y es de la marca Pink Up Y lo voy a delinear Sus labios Por encimita Y voy a aplicar Este labial Que es de Jades Que es el tono Hooket Es un gloss Como un nude Cálido Pero que igual Está súper bonito Y creo que le queda A todos los tipos De piel Como fijador Voy a aplicar Agua de rosas De Shell Unabelle Este aparte de ser Un agua de rosas Hidratante También es un fijador De maquillaje Y antes que se seque Voy a aplicar Shield Bomb De Femme Thin Que es un glitter Como de diamante Y tiene partículas Un poco chonky Pero que te ayudan A dar muchísimo más De yo Y listo chicas Prácticamente Hemos terminado Este maquillaje Y espero que les haya Gustado Tanto como a mi Y como a Monce Bueno mi vida Ahora les hemos llegado Al final de este video Espero que les haya gustado Muchísimo Estos son algunos De los productos Que utilicé Y están Muy bonitos Y bueno Entren a su página Tienen descuentos Y tienen regalitos En compra mayores De 1500 Creo Pero la verdad Que están Muy muy buenos Y hacen envíos Nacionales Y bueno Espero que les haya gustado Esto Esto es parte De lo que he aprendido Con nuevas Clases Nuevos maestros He tomado más cursos Entonces espero que Haya quedado muy bonito Y que les haya gustado Y también pueden Recrearlo Y bueno Yo me despido Espero verlos En un próximo video Recuerden visitar Mis redes sociales Instagram Facebook Y si les gusta Este video Reganenme Deditos arriba Y suscríbete A mi canal Aquí en Youtube Y nos estamos viendo En la próxima Bye Bye